Javier Zanetti estaba enfurecido porque lo habían sustituido, pero cuando entendió lo que sucedía, volvió a ser el caballero de siempre. El Inter de Milán enfrentaba al Schalke 04 en una histórica final de la Copa de la UEFA 96-97. El partido era de lo más esperado de la temporada, por las muy buenas campañas que habían cumplido ambos equipos. Los enfrentamientos definitorios no defraudaron a nadie, salvo al Pupi Zanetti. El primer choque se daría en Alemania, donde el conjunto germano se hizo fuerte logrando una victoria por 1 a 0. La vuelta estaría llena de emociones. El lugar, el Giuseppe Meazza. El marcador, nuevamente un 1 a 0, pero esta vez a favor de los locales. El encuentro se iría al tiempo suplementario, y fue ahí donde se desató la inexplicable furia de Zanetti. Un enojo que lo cambiaría completamente una vez que entendió la razón. El jugador argentino estaba teniendo un rendimiento increíble, pero el técnico decidió sustituirlo por un mejor pateador de penales, algo que Zanetti entendió, por lo que decidió disculparse. Y es que claro, si el lateral trasandino puede definirse en una palabra, la más acertada sería caballero. La leyenda del Inter y de Argentina se convirtió en un emblema del club y del país. Y es que claro, su desempeño en la cancha, además de su gran caballerosidad, lo llevaron a lo más alto. Con inicios en talleres de escalada y un breve paso por Banfield, el Pupi llegó a Italia con tan solo 22 años. Un fichaje del que no se esperaba mucho, pero que terminó convirtiéndose en uno de los ídolos más grandes del club. Dirby, que hiciste maravilloso y fantástico. Es poco. Tuvo esa suerte, a no todos le pasa de poder ser un crack con los pies y un crack con la cabeza. Y creo que eso es lo que distingue a Zanetti por sobre todo el resto. Y que hoy en día se sigue destacando y sigue siendo un emblema en el Inter. Zanetti se erigió como el líder de una generación completa, siendo parte de una de las eras más exitosas en la historia del Inter de Milagro. Campeón de cinco escudetos, además de una Copa de la UEFA y una inolvidable Champions League en 2010, llevaron a que el lateral argentino llegara a la gloria macho. Fueron casi 19 años de un intenso romance entre el jugador sudamericano y el elenco italiano. Un amor que sacó lo mejor de ambos y que ayudó a que los dos dejaran una huella imborrable en la historia del fútbol mundial.